Definir siguiente folio del CFDI de pago Para control interno, todos los CFDIs de pago o recibo electrónico de pago que se emiten en SITE tienen asignado un folio interno y opcionalmente una serie. Por eso, antes de empezar a emitirlo, usted deberá definir cuál será el folio interno a usar. Para eso, realice las siguientes indicaciones. Ir al menú de Ventas, Siguientes folios, se abrirá la ventana Actualizar siguientes folios. Busque el campo de Siguiente folio para pagos electrónicos. Escriba el folio interno que llevará el siguiente CFDI de pagos que se emita. Si además del folio desea definir la serie, deberá anteponer la serie de la sucursal que emite el CFDI. Se entiende por serie a la combinación de letras que permite la identificación de la sucursal. Por ejemplo, MTY para Monterrey, GDL para Guadalajara, CDM para Ciudad de México, MXL para Mexicali, o cualquier combinación que usted le parezca conveniente. Quedando el siguiente folio conformado por la serie y el folio unidos de esta manera. Haga clic en Actualizar. Listo. De esta manera se define el siguiente folio del CFDI de pago. Listo. Listo. Listo.